¡Suscríbete! 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 Piedras le dividió la cien Busquen al muchacho que cuida las ovejas Que cuando toca el arpa huyen los demonios Y el infierno tiembla Busquen al muchacho que todos subestimaron O porque él es el único que tiene el corazón Que yo ando buscando Él no usará la ropa de Saúl ni su arma Ese gigante nunca lo vencerá En el nombre de Jesús, victoria la espera Él no andará conforme a apariencias ni vanidad El odio y el reencor no lo vencerán Su reino está grabado en la eternidad Busquen al muchacho que cuida las ovejas Que cuando toca el arpa huyen los demonios Y el infierno tiembla Busquen al muchacho que todos subestimaron Porque él es el único que tiene el corazón Que yo ando buscando Se busca muchachos Con el Espíritu Santo ¿Dónde están esos muchachos? ¿Dónde están esas muchachas? Halleluja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!